Las violencias de género son una problemática que afecta a las juventudes. Cada año en Argentina se registran más de 8.000 denuncias por violencia de género en jóvenes. Más del 16% de notarias de denuncias son de jóvenes entre 15 y 24 años. En 8 de cada 10 casos, el agresor es la pareja o expareja. Y el 83% de ellos lleva entre 1 y 5 años padeciendo violencia. La educación sexual integral es una herramienta fundamental para cambiar esta realidad. Pero muchas veces la ESI falta en las escuelas. El 60% de los estudiantes de sexto año y de secundario dice que el tema principal que la escuela no aborda es educación sexual. Y las violencias de género y la prevención del abuso sexual son algunos de los contenidos menos trabajados. La ESI enseña a construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Por eso, si queremos prevenir las violencias de género, es con ESI. La ESI.